Música Elegí la Universidad de San Marcos porque es la Universidad Pública y es de donde yo vengo y creo que es un derecho como estudiante poder estudiar en la Universidad Pública y poder apoyar las universidades. Es muy grande y que hay muchas actividades para hacer. Revisé su malla curricular y me pareció muy interesante las asignaturas que aquí había. Me gustó saber que fue la primera universidad de América y que tiene una gran trayectoria. Muy contento, realmente la experiencia ha sido espectacular, hasta el momento supremamente bien. Principalmente escogí San Marcos porque es la universidad más antigua de América, que es un proceso muy importante. Es una universidad muy buena. Por su trascendencia histórica. Los profesores son muy buenos en lo que respecta a académico. La gente de San Marquina es muy amable, es muy acogedora y es un ambiente muy familiar, así que estoy muy feliz de estar aquí. Tiene casi todas las facultades y igual yo estudio psicología y por psicología es una de las universidades mejores que hay. Entonces yo elegí a San Marcos. Es una experiencia muy linda y en mi facultad las personas están muy amables conmigo y sí, están muy felices. Me parecen muy educados y acogedores también. San Marcos es una buena universidad para encontrar personas, para encontrar muchas diferentes experiencias. Porque quiero aprender sobre la medicina en América del Sur y San Marcos es uno de los mejores. Elegí venir primero a Lima, a Perú, porque la verdad que es un país que había conocido y su gente es hermosa, es muy amable. Es porque me encanta la cultura peruana. La gente, todos son muy simbáticos y la comida. Escucho mucho de este lindo país y las cosas que hay que ver. Me gusta la cultura de Inca y todo eso. Soy San Marquina y estoy orgullosa de serlo. Yo soy San Marquino y estoy orgullosa de serlo. Soy San Marquina y estoy orgullosa de serlo. Te amo San Marcos. Te amo San Marcos.